La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Rey donde fueron bien recibidos. Para Adrián, quien tiene además otro grupo de nombre Turbulence, tocar un tributo representa una enorme responsabilidad tanto por el lado de la música como por cuestiones técnicas, ya que en esta labor el músico se involucra más que cuando toca covers de vez en cuando. Más aún, en primer lugar, lleva a retos que probablemente no hubiera enfrentado y siempre carga con el peso del nombre de la banda original para ser comparado. Sin embargo, ese vínculo de responsabilidad lo realizan estos músicos con las mejores intenciones y de la manera más respetuosa. Adrián, para quien este es más un homenaje que un tributo, ya que la banda está completamente extinta, incluso llegó a pensar que no sería capaz de hacer un set completo de Pantera, aun cuando esta banda ha sido una de sus bases musicales. Pues destacó que es una agrupación muy demandante. Sin embargo, después de 4 o 5 años, la agrupación ha podido visitar ya varias ciudades, de las cuales Zacatecas ha sido la más lejana de su lugar de origen. Cowboys from Monterrey, cuyo nombre hace alusión al disco de Pantera, Cowboys from Hell, tiene montadas entre 26 y 27 canciones, aunque cada concierto que ofrece se conforma de unas 18 o 19 piezas. Los temas montados pertenecen del quinto álbum de estudio de Pantera, Cowboys from Hell, al noveno y último disco de estudio, Ray Went In The Steel. Así, en su presentación en Zacatecas, donde a su público nos resultó de mucho agrado escuchar una voz y una interpretación musical muy similares a Pantera, esta banda presentó, además del set que ha expuesto en otros lugares, dos temas que no había tocado antes, los cuales son 25 Years y Slaughter, ambos del disco de estudio de Pantera denominado Far Beyond Driving. En el concierto en Zacatecas se presentó el primero Arlington Groove, cuyo escenario de debut fue precisamente esta ciudad, luego de dos años de ensayos. Aquí tocó el equivalente a un EP durante cerca de media hora, con cinco o seis temas de su autoría, además de que estrenó la promoción del sencillo intitulado Open Casket Smile, mismo que ya está masterizado y cuenta con un video lyric en redes sociales. Brintó metal extremo al estilo The Lamb of God o de bandas de black metal de la vieja guardia, con influencias de Groove, por supuesto. En la entrevista, Adrián explicó que Arlington Groove, cuyo álbum estará completo más tardar a mitad de este año, fue un nombre que de cierta forma tomó prestado. El nombre le atrajo tanto porque Arlington es la ciudad tejana donde nacieron los hermanos Zabot, como por el Groove, que llegó a ser reconocido como el género fundado por Pantera. Durante la entrevista que me otorgó Adrián, que fue tres días antes de estar en Zacatecas, expresó que en esta visita, aparte de la música que iban a traer, querían dar una experiencia explosiva al público. Y yo puedo decir que así fue. Soy Aray y esto fue Banquito de Metal. El bus primera vez en Zacatecas. Un saludo a Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV. Un espacio de libertad. Un saludo. ¡Vamos! Un saludo a Banquito de Metal. Un saludo a Marquesa TV. Un saludo a Banquito de Mana. Un saludo a Copa de Bol evera nhas en investigación a la producción de la música no Peninsula Cinya third ministerio de Venezuela Comunicación social y membrana de otros días. Un saludo a An traducción social